Esta es la cuenta de la administradora de Garena Free Fire Ok, les voy a mostrar la cuenta super exclusiva Bueno, ok, vamos al buscador Y ponemos Boomlatrix Y esta es la que nos sale, la cuenta nivel 100 Ya le dimos like Miren, esta es la cuenta de la administradora de Free Fire Y miren, tiene la chaqueta de Hit Hot 2.0 Que está muy buenísima, es bastante buena Aquí está Ha subido dos veces heroico Tiene casi 300 likes Bueno, 300.000 Miren las medallitas, acá se compró 2.000 Miren, miren eso Lista de deseos No tiene nada de lista de deseos A ver, después Aquí la ropa Podemos aprovechar para ponerlos En favoritos Este mote, no la voy a poner Los puños tampoco Esto tampoco El pelo, si lo voy a poner Ok Si este video llega a los Pongámosle 500 likes Voy a mandarle soli Y voy a agregarle Ok Voy a mandarle soli O mandarle mensaje Hasta que me agregue Así que 500 500 likes ¡Gracias! ¡Gracias!